Le habla la profesora Yoleida Brito. Disponemos de una gran variedad de medios para la recreación, considerando que en el país existen lugares donde puedes pasar el momento de real esparcimiento. A continuación, explicaré qué son parques recreativos. Es un espacio que invitan a la recreación y entretenimiento de quienes lo visitan. Existen diferentes, diversas modalidades. Generalmente se encuentran dentro de las ciudades y pueden ir dirigidos a cierta población como niños hasta adultos mayores y deportistas. Pueden ser en terreno austero de concreto tierra, hasta lleno de vegetación, con juegos y bancas. Los parques nacionales son áreas extensas en las cuales están representadas uno o más ecosistemas o áreas naturales. Estas zonas le permiten la realización de actividades recreativas, turísticas, educativas y así como la investigación científica. En total, en Venezuela hay 43 parques nacionales y 37 monumentos naturales, que equivalen al 21% del territorio venezolano y están bajo la administración del Instituto Nacional de Parque. Entre los mejores están Parque Nacional Henry Pitien, que está en el estado de Aragua y Carabobo, Parque Nacional Guaraida Repano, Cerro El Ávila, Distrito Capital Miranda o Varga, Parque Nacional Canaima en el estado Bolívar, entre otros. Los deportes que se practican son alpinismo, bicicleta, escalada, de aventura, barranquismo o ecoturismo. Los valores ambientales que prestan los parques nacionales están el valor recreativo, terapéutico y el espiritual. Los monumentos naturales de Venezuela son áreas de superficie limitada, que por sus peculiaridades naturales, continentales o marinas, merecen protecciones y perpetuidad en su estado original. Están el Alejandro Humboldt, o Cueva de Huacharo, Monaga, Cerro Santa Ana, en Farcón, entre otros. En el estado de Manzuategui encontramos parques recreacionales, como el Paseo Colón, que está en Puerto La Cruz, Parque Nacional Mochima, que es una atracción turística que fue el segundo parque marino decretado en el país. Es compartido en el estado Sucre y reúne varias islas, como Isla Chimana, Isla Morracha, Isla de Plata. Es idóneo para los deportes acuáticos tales como el submarinismo y el velerismo. Actividades de pesca, entre otros. Montaña o asfalto, no importa, solo disfruta de lo que te gusta. Hasta luego.